Hola chicos, bueno como ya os contaba el otro día ya sabéis que ya está disponible la colección de ropa que he sacado para mi tienda, para Mabula Shop y os podéis encontrar con cositas como este jersey que llevo puesto que queda muy bien y os voy a dejar aquí abajo el link para que deslicéis hacia arriba y lo veáis todo si le queréis echar un vistacillo y luego también os iba a contar algo porque estoy muy contenta de que por fin van cogiendo forma mis diseños que he estado creando durante este tiempo que ya os he ido contando y os voy a dejar a continuación también un vídeo para que veáis como los están fabricando que me hace ilusión compartirlo con vosotros y ya sabéis que si queréis seguir mi Instagram de la tienda de Mabula os lo dejo por aquí apuntado que he subido hoy también fotos nuevas con las novedades y si os gusta algo pues... estás ya más contenta Valentina que se ha puesto malita verdad esta mañana y la hemos tenido que llevar al veterinario está tristona mi niña de primera tenemos croqueta de jamón en tarro como veis y huevo poché también en tarro Valentina sigue malita pues sí a ver si se va recuperando poco a poco que la pobre está un poquito malita sorpresa buenos días chicos mirad estoy trabajando en nuevas ideas para mi tienda para Mabula y quería preguntaros a ver qué os parecen os pongo una pequeña encuesta hola chicos acaba de llegar de entrenar y de un montón de reuniones que he tenido esta mañana y por lo menos llego a casa y tengo la comida preparada gracias a WITAKA que ya sabéis que me la traen para toda la semana y para esos días que bueno que tengo más trabajo y que me la traen para mi tienda hola chicos que tal bueno os quería comentar que en Mabula Shop ya estamos con todo el tema del Black Friday que nos hemos adelantado y que a partir de hoy día 15 hasta el 30 de noviembre en prácticamente todo hay un 10% de descuento así que aprovechad ahora si queréis hacer algún regalito ya tener alguna cosita comprada para navidad porque los precios están súper bien bueno si ya eran baratos ahora ni os cuento y que podéis encontrar cosas muy chulas ya sabéis para chicos que hay relojes, accesorios hay corbatas, pajaritas, carteras y para chicas que está la nueva colección de ropa de mujer y que hay un montón de cosas así que si queréis echarle un vistacillo os voy a dejar aquí abajo el enlace para que deslicéis hacia arriba y lo podéis mirar os voy a enseñar algunas cositas que podéis encontrar ahora también de cara a las fiestas como por ejemplo esta faldita de flecos que es monísima y va con este top y luego además que podéis hacer un montón de combinaciones con la faldita no hace falta que siempre vaya con lo mismo pero bueno el conjunto se vende así entero luego también tenéis este jersey que se lleva muchísimo esta temporada ya lo sabéis los colores fluidos gracias 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 y